Bueno, y las señoras que participaron recién de la Divina y con publicidad se quedaron un poquito tristes porque no pudieron acertar. Pero vamos a contarles algo. Nosotros para que participen en este programa, les tomamos una prueba y ellas habían contestado correctamente seis comerciales que en su momento pusimos a su consideración. Bueno, este evidentemente era un poquito difícil y no hubo suerte. Bueno, Horacio, le quiero dedicar este programa a gente que pasó por la exposición publicitaria 96 y nos dejó saludos. Por ejemplo, chicos del segundo año de comunicación social del Salvador de Pilar, Mariana, Carla, Lucas, Fabiola y Silvina. También tenemos un saludo para Javier, Andrea y Carla del Colegio Harley-Jannon que todos los sábados antes de salir nos miran. Y también pasó por nuestro stand Fabián Trigo y pide que por favor le pasemos la película de Coritas Frescas con Féculac. Yo no lo tengo ese comercial. Muy recordado, sobre todo el jingle. Sí, forma parte de la publicidad, de la historia de la publicidad argentina. Si llega a haber algún publicitario que lo tiene, por favor acercarlo. Muy bien. Llega el momento de estrenar una nueva sección. Sí. Tenemos el mangazo de la semana, tenemos el copio. Llega el momento del show erótico creativo. Vamos a pasar un video con escenas de comerciales, todas bastante eróticas. Bueno, erótico desde el punto de vista de cada uno, por ejemplo. Para mí, que soy un señor mayor, seguramente alguna escena podrá tener un significado que a lo mejor para Horacio Kavak, este potro indomable no lo tiene, ¿cierto? Y entonces una persona joven, este... Vamos a verlo directamente. A ver, opinen ustedes. ¡Gracias! 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 Sin ninguna duda, uno de los mejores videos preparados por Sebastián Viviano. 10 puntos, ¿eh? Bueno, jugate. ¿Cuál fue la que más te provocó? A mí me gustó mucho una escena en la que una señorita está sentada arriba de una mesa y el muchacho se acerca con un pote de helado, así, con mucha intención. Jugada, 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 jugada. Bueno... ¿A ustedes cuál les gustó? Y a mí me gustó la chica que lo va a buscar a Brad Pitt a la cárcel y lo envuelve con la pierna ahí, este... ¡Va! Muy bien. Eh... Vamos a pasar de este momento, por favor, para que los muchachos se calmen. Un llamado telefónico, por favor. ¿Hola? ¿Hola? Mi nombre es Mercedes Lago y soy de San Isidro. Me gustaría pedir un comercial con delfines. Muchas gracias. Y pedirle a Horacio Cava que, por favor, me mande un beso. Y un beso a Ujis. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. ¿A mí me pidió un beso? Sí. Tirando un besito, vamos. Un besito enorme a Mercedes. Y no vamos a pasar un comercial de delfines. Un beso. 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 Y este comercial lo hemos pasado varias veces, pero bueno, dan ganas de verlo, ¿no? De vez en cuando. Me dijeron que si vamos rápido al corte, en una de esas tenemos tiempo de ver más de un comercial en el próximo bloque. Dale, ya mismo, por favor. La otra.